Pero me toca vivir, por nacimiento, una etapa de la vida humana, que hubiera que definirla sintéticamente, es la era consumista y neuronal. Las enfermedades que se van afirmando y dibujando cada vez más en este tiempo son las de las neuronas, el estrés, la angustia. Quedó atrás la era bacteriológica, quedó atrás la era de los virus. Y cada vez más, bueno, al mismo tiempo, vivimos sin ansiedad subliminal en nuestra conducta, hija de la cultura. No es la cultura que nos enseña, no es lo que predican los profesores, los maestros, sino la cultura subliminal que los medios que cultivan el marketing nos infunden de la mañana a la noche y que termina manejando el conjunto de decisiones no racionales que operan en nuestro interior. somos un poco direteados por cosas que no racionalmente conocen. Y entonces, esa cultura pertenece a una etapa del sistema, a la etapa de la acumulación, en esta época donde el Dios verdadero no es mitológico, podrán tener actitud y convencimiento religioso mucha gente, pero el Dios verdadero de nuestra época es el mercado. Y el mercado infunde una cultura que trata que nuestra vida esté ejecutándose, comprando cosas permanentemente y cambiándolas permanentemente, creyendo que eso es felicidad humana. Pero hay que gastar mucho tiempo de nuestra vida para ganar los medios que se necesitan para esa actitud de compra. Y vuelvo a decir, no estoy haciendo apología de la pobreza, estoy haciendo apología de la sobriedad. Entonces, uno así te acompaña, agarra a un veterano como yo y le pone esta bicicleta, compre la yaki, y se va a sacar los kilos, y a la pobre mujer que se mira en el espejo, se va a sacar las arrugas, y compre esta crema, y la honda, y dale, y así de la mañana a la noche, y ven, 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 ven. Y da resultado porque gastan una fortuna en esa propaganda. ¿Por qué? ¿Lo hacen de loco? No, 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 no. Transforman. Muchísimas veces frivolidades en imperiosas necesidades que después gobiernan nuestra conducta real. Ese es el tiempo que nos toca vivir. No se puede cambiar esos parámetros. Lo que uno puede es defenderse. Porque la defensa está acá. Y esto sigue aquello o no. Bueno, entonces, ni soy más pobre, ni soy un fenómeno, ni nada por el estilo. no. Soy un veterano, y la bolota es verdad en la soledad y el calabozo.